Hola, hola, hola a todos mis seguidores y seguidoras, por favor, perdónenme, me fui de vacaciones y me olvidé de ustedes nomás por casi tres semanitas. Y pues nada, perdón, perdón, primero quiero decirles un abrazo así de grandote y de apretado para todas ustedes, pero miren, como pueden ver, estoy bien contenta, este, este, lo principal a lo que fui a California fue, en estas vacaciones, bautizamos a Gaby, ¿verdad Gaby? Sí. Sí. A lo que fuimos más que nada se hizo realidad, que era bautizar a Gaby y lo bautizamos, este, digo lo bautizamos porque también bautizamos a otro sobrinito y fue todo bien hermoso la ceremonia, la verdad fue lo que más me gustó, para serles sincera. Miren, este es el vestidito de Gaby. ¿Es Gaby? Sí, tu vestido, mi amor. ¿Es pretty? Pretty. 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 Este es el vestido de Gaby con el que la bautizamos, miren, después de ahí nos fuimos a comer algo fechino, por aquí les voy a dejar unas, unas botitas. De, de donde nos fuimos a comer y pues miren, este, todavía está hasta sucio, lo tengo que mandar a la pintorería, pero bueno, esto ya será después. Y pues como les iba diciendo, allá no había Wi-Fi así como para a lo grande y en realidad en ningún restaurante, este, yo sé que ahí en los restaurantes hay Wi-Fi como en un Olicarden o lo que sea, que sí fui a comer ahí el día de mi cumpleaños, ahí la pasé y, y este, ahí me festejé, digo, así porque me hubiera gustado que fueran todas, pero este, no fueron todas porque no pudieron y, y este, y pero el caso que fui con una de ellas, con mi hermanita Rosy, allá pasé mi cumpleaños el 29 de julio, este, sinceramente no lo festejé como hubiera querido. Yo llevaba, este, dinero y planeado como para hacer todos en una, en la casa de una de mis hermanas. Tengo tres hermanas, tengo la que se sigue de mí que es Lupita, la que, y luego la del medio que es Verónica y la más, y la penúltima que es Rosy porque la más chica está en México. Somos cinco mujeres por todas y dos hombres. Uno está en Colorado, un saludo para ti Oscar, si me estás viendo, y otro está en México para mi hermanito Ezequiel, y pues así es, tengo una familia grande de siete, y pues nada chicas, me hubiera gustado, este, juntarme con todas mis hermanas ahí en, en un, y festejar mi cumpleaños, pero justo en 27 recibí la mala noticia de que mi papá estaba enfermito, que él tiene, tiene problemas con la úlcera, entonces le dije, sabe que papá, no me festejo el día de mi cumpleaños como tenía pensado y mejor le mando ese dinero. Mi papá dice, no, 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 hija, ¿cómo crees? Tú andas de viaje y no quiero que te desacabales y todo, y yo, no se preocupe, papá, para esto me dice mi papá, este, este, fija, fija que, que, este, uno de mis otros hijos quedó de mandarme, pero yo creo que no pudo y bla, bla, le digo, no se preocupe, le digo, yo le mando, no, que no me mandes, que no, que te vas a desacabalar y que yo no quiero que te quedes, este, con dinero hasta sin ir para la gasolina para devolverte para tu pueblo y que no sé qué, y no sé qué, le digo, ay papá, no se preocupe, si usted pudo con siete, ocho hijos, bueno, porque murió uno, este, le dije yo, si usted pudo con ocho hijos, ¿cómo un, un, uno, o sea, no vamos a poder con, con usted, que es uno nomás, o sea, siete con usted, con uno que es usted, claro que si usted no se preocupe, y pues le mandé, este, su dinerito que necesitaba, este, una de mis hermanas también mandó, y junta conmigo, y eso me dio mucho gusto poder ayudar a mi papá, y que acabo cumpleaños, sé que voy a tener muchísimos más para festejarme, como yo quería, pero al, el primero día de mi cumpleaños, mi hermosa hija me sorprendió con una cena en el Olly Garden, aquí les voy a dejar fotitos. Así que, la pasé, divino, divino, este, este, de verdad, muchas gracias, les quería decir muchas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, este, de verdad, muchísimas gracias, este, me fui, no eran ni mil quinientos seguidores, ahora ya son más de dos mil, un abrazo así de grande para todos ustedes, los que ya estaban y los que se acaban de suscribir, gracias de corazón, de verdad, no saben cuánto les agradezco, eso me motiva más, y pues nada, ya empiezo a enseñarles mis compritas en California, ok, pero, gracias por ese chile verde de puerco y tus tortillas hechas a manos que me invitaste, mija, gracias, pero es mi hermana, Lupita, esa es la que se sigue de mí, gracias por los moñitos que le hiciste a mi, a mi bebé Dani, mi hermana, ella hace moñitos y eso es, ama de casa y hace moñitos para vender a sus amigas y una amiga trae la otra y otra, y eso es lo que ella se dedica a vender moños, ni siquiera tiene que ir al tianguis y poner su mesa, porque ella desde la casa los vende, y gracias, por aquí les voy a hacer un, les voy a dejar un videíto también, enseguida, de, de la bandita que me hizo para el bautizo para Gaby. Ok, este, Rosy, definitivamente, gracias hija por verme dejado dormir, estas, estas dos semanas, casi tres, ahí en tu casa, gracias por, no, definitivamente todo lo que cocinaste y definitivamente esas lentejas, gracias Rosy, te amo, bueno, las amo a todas, a las tres y al que estén, los que están en México y el que está en Colorado, todos, gracias, y empezamos a enseñarles mis cosas que compré, ok, que creen, miren la hoyotota que me compré para los tamales, y que creen, iba advertida de aquí para California, para cuando iba para California me dijeron, no queremos que compres más ollas, no queremos que compres más ollas, y yo, no, no voy a comprar ollas, pero que creen, nos juntamos en un convivio, en una comida con una prima y que llega mi prima con más ollas a vender, y pues, gracias prima Josefina, miren, para los tamales que yo vendo, esta me va a servir muchísimo, muchísimo, y como no querían que comprara ollas, pues que creen que hice, miren esta, se me antoja para hacerles un videito de chiles rellenos, que les parece para que les haga unos chiles rellenos aquí, y infinidad de cosas, ¿verdad? y como no querían mi esposo y mi hijo que comprara más ollas, miren, les hice trampa, en una olla puse dos ollas, y pues, según ellos, compré nada más una. Ahora les voy a enseñar esta boca, miren, imagínense nomás, para qué se les antoja que les cocine un videito, a mí se me antoja, que tal unos tacos al pastor, sin grasa, porque estas ollas no pegan, así que, en esta, les esperen muy pronto unos tacos al pastor, con piña, pero sin grasa, dorado sin grasa, ya verán cómo se las hago, ¿ok? Miren esta otra, las voy a enfadar con mis ollas, con mis compritas, este, miren, esta, esta ollita es una vaporera, por ejemplo, esta es su vaporera, miren, para qué creen que se me antojan, se me antojan para hacerles la receta de tacos al vapor, o tacos a la canasta, tacos tuspeños, así es como, muchos los conocen, pero son los mismos tacos, para eso se me antojó desde que la vi, para eso se me antojó esta vaporera, para hacerles la receta de tacos al vapor, así que ya saben, espérenla muy pronto, aquí mismo en mi canal, ok, miren, este, también, este, me, en la compra de esas ollas, este, mi, mi prima que es la que vende, me regaló, este, a mí me gusta como para la salsa, no, no sé ustedes, o para una ensalada, por qué no, por qué no, para una ensaladita, este, o para guardar, este, salsa, este, salsa taquera, que muy pronto les voy a hacer la receta, este, y pues nada, este, a mí me gustó muchísimo, este, ella me, ella me la regaló en la compra de todas las ollas, me dio buen precio, este, no me dio como, como, me dio a precio de prima. Lo siguiente que les quiero enseñar es esta, este, licuadora, este, marca ninja, miren, este, esta, este, es como para hacer smoothies, es para hacer, este, este, este también, es, es como para, para hacer galletas, aquí puedo echarle todo, la harina, le puedo echar todos los ingredientes y me lo revuelve y me deja la masa lista para hacer, este, galletas, también sirve como para picar la cebolla, el cilantro, este, en realidad, ahí sirve hasta para lo que pienso hacerles aquí y la primera receta que van a ver es, les voy a hacer unas albóndigas de pollo y van a ver cómo voy a cortar bien finita o casi a moler la carne de pollo aquí en esta, ok. Estos, este, miren, como pueden ver, ya mi hijo ya lo estrenó, le gustó muchísimo, esto es para hacer, este, batidos, este, ya sea batidos verdes para desintoxicación, smoothies individuales, pues, este, en realidad es para una infinidad de cosas que sirve esto, verdad, este, este es uno, pues, ya las van a estar mirando en los siguientes videos en lo que los voy a usar. Amigas y amigos, también les quería enseñar que, este, traje este molde de silicón, me fui a la Goodwill allá en California y, este, ahí venden muchísimas cosas buenas, miren, este solamente me costó, se ve ahí, miren el precio 1.99, súper, súper barato, este, también le compré este por 2.99, este, este, trae muchísimos cortadores, este, flores, estrellas, pinos, este, corazones, muchísimo, muchísimo, miren, y solamente por 2.99 en la Goodwill. Este me lo compré en el Swamy por 10 dólares, este, este, es, es, tupperware, y este me lo regaló mi prima Esmeralda, muchas gracias. Estos dos me los regaló mi prima Esmeralda, este, que vive en, ella vive en Bycelia, creo, si no me equivoco, adelantito de Bycelia, este, ahí tuvimos un party de unos pescaditos muy ricos que también les voy a hacer esa receta de mi prima, este, más adelantito, es la mejor receta que yo he probado en, en el pescado dorado, ¿ok? Muchísimas gracias prima por estos los siguientes que les quiero enseñar es, miren, estos moldes son de, de plástico, este es un perrito, este es el de la bella, el de la bella y la bestia, la bella, este, está muy bonito para hacer gelatina, este, muy pronto se los voy a hacer en video, también traje estos de, de Mickey y, y de la, estos de la, de la, Blancanieves y Blancanieves y de la Mimi, este tiene un moñito, así que muy pronto les voy a hacer estos, estos, estos de gelatina también compré este molde de estrella, este de corazón, miren que bonito está, este lo compré en la Goodwill, este también lo compré en la Goodwill, por, por, este no lo van a creer, solamente un dólar y miren todas las espátulas que trae y este batidor de, de globo, también compré estos, estos ahí mismo, miren por unos 59 en la Goodwill, este, están nuevos, ni siquiera los usaron, este, estos los pienso hacer unas galletas como para el día del conejo, porque son puras caritas de conejo y zanahoria, este es un molde de, en forma de pino, que puede ser, ya sea una gelatina o un pastel de, este, en forma de pino, este, por ahí cerca de navidad, les voy a hacer un pastel de pino y también les voy a hacer una gelatina en forma de pino, ok, miren, bien baratito por 2.99, o sea 3 dólares, me encantó. Les cuento que el primer sábado me fui de compras, este, y compré, este, en una de las ventas de patio a las yardas, me fui el primer sábado con mi hermana Rosy y miren, compré estas. Miren que hermosas están, estas se me antojan para hacer un arroz de leche ahí y llenarlas o gelatinas o no sé por qué no un tiramisú aquí y pues muy pronto lo van a ver en un video. Bueno, como pueden ver, yo no fui la única que me surtí, no, no, no. Alguien aquí se compró, miren, unas zapatillas de piel. Como pueden ver, estas zapatillas no se imaginarán que yo me las voy a poner, no. Estas son de mi hija Daniela, también se surtió de cosas, ella y de ropa, se quería traer todo el suami y la mol, nomás que no cabía en el carro. Este me lo regaló mi hermana Verónica. Verito, muchas gracias. Me la regaló con estas copas. Aquí se me antoja para hacerles la receta del agua de horchata o por qué no unas margaritas. Así que espérenlas muy pronto. Este se me antoja para hacer un ceviche. Sobre todo, este no me sirve para las ensaladas. Mira, chicas y chicos, me fui a las ventas de patio y también compré esta que la anunciaban en la tele y tenía muchas ganas de comprarla y en realidad no pensé que me iba a salir pero tan, tan barata solamente en la venta de patios. Mira, como que era una gringa que no quiso ni destaparlas, mira, porque están los paquetes totalmente cerrados, miren. Este, nunca los, ella me dijo que nunca los usó y este, por dos dólares, miren. Imagínense el video que les voy a hacer con este, ¿ok? Este me lo regaló mi hermanita Verón. Este, es para, para poner el, en, en, hacer así como, en los platos, bien así, nice, como hacer la forma de arroz en pirámide o todo como para, para servir los platos de lujo, las galletas. Miren este de aquí, el arroz. Van a ver cómo voy a adornar mis platos de bien. Este también, este es moldes, puros moldes, este, cortadores, en forma de, en forma de flor, de corazón y de estrella. ¿Ok? Este, pero miren, no, yo, no, no más, yo fui la que me surtí de Sofía. Alguien, miren, qué bonito platito. Este, Gaby ama todo lo de Sofía. Esa chiquilla está loca por Sofía. Imagínense que la madrina, que fue mi hermana Rosy de bautizo, le regaló todo de bautizo, todo lo que le regaló, de regalo de bautizo, le regaló como un karaoke, es más, tráenme la pantalla, un platito, miren, este, de Sofía, las cucharitas de Sofía, también, porque esa niña está loca por Sofía. Miren, el karaoke también. Este, está muy bonito, es en forma de carterita. Miren, es para conectar el MP3, o sea, con canciones, el celular, aquí atrás, este, le colocan el celular y le pone, mi hija le pone puras canciones de, le pone puras canciones de, le pone puras canciones de Sofía y pues ella se vuelve loca. Como pueden ver, hasta se agarra cantando. Miren, porque tiene micrófono. Hermosa. Gracias, Rosy. Te amo. De verdad, de verdad. Y yo les enseñara la caja, así, de grande, de plástico, que ya le puse todos los juguetes. Entonces, si le enseñara toda la bolsa de ropa que me le regalan, que ellas van a la, yo tengo pura familia luchista. Mi hermana Vero, ella, este, se dedica a la compra y venta de juguetes y de ropa, de segunda, pero ya saben, en buen estado. Y va al suami y la vende, al tianguis, ¿verdad? Al remate. Y mi hermana Rosy también se dedica a lo mismo. Entonces, siempre que ven una monita de Sofía, que ven un algo, un juguete bonito, siempre se lo apartan durante el año, se lo apartan a mi, a mi, a mi niña, a, a Gaby. Y también ni se digan cómo me surten a los dos, tanto de ropa nueva, tanto como de ropa de segunda. Hermanas, gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado, este, todo lo que les compré. Ya se imaginarán, traje para hacer unos 15, 20 videos de cosas nuevas. Espérenos muy pronto. Les prometo reponerme esas dos, tres semanas que no les hice, este, ya casi tres semanas que no les subo un video. De verdad, de verdad, me voy a poner al corriente, les voy a subir casi uno por... Para reponer esas dos semanas, casi tres que no les puse, este, videos, este, voy a reponerme, les prometo, muy pronto. Ok, y pues, este, nada, espero que les haya gustado mi video de compras y de, este, y les voy a, muy pronto les voy a hacer otro de las vacaciones. Me fui a la playa, a Pismo Beach, este, visité el mar, el océano, y de verdad, de verdad, mi hija, la más grande, la de, mi hija de 18, que Daniela quería conocer, ¿verdad? También Caby le tomé unas fotitos, ella le tuvo un poco de miedo, pero este va a ser otro video, aquí mismo, en mis vacaciones. Ok, nada, hermosas y hermosas, espero que les haya gustado este, este video, y esperen muy pronto más videos. Su amiga Carmen, que las quiere un montón. Gracias. 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 Gracias.